Hola, yo soy Katiana y les doy la bienvenida un día más a este tu canal, Katiana desde cero. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas y aplastes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno, ninguno de estos videos nuevos que yo suba de Jardineria. Y sin más que decir, comencemos. Bueno mis amores, hoy vamos a hablar de ciertos errores que cometemos con nuestras plantitas y por ello pues no se desarrollan como nosotros quisiéramos y en algunos casos pues llegan a morir. ¿Y cuáles son estos errores? Pues el primer error que cometemos es el exceso de riego. Es un error común que todos cometemos e incluso yo lo he cometido, pero todos aprendemos de nuestros errores. Y pues muchas veces regamos constantemente o no tenemos mucha información de qué planta es. ¿Sabían que el 95% de nuestras plantas mueren por pudrición de raíces? Muchas veces nosotros sobre regamos o pensamos que la planta con más agua ella va a estar mejor. Mayormente eso nos pasa en las plantas de interior. Muchas de nuestras plantas de interior son muy propensas a la pudrición de raíces ya que se encuentran en un lugar cerrado. Estas plantas mayormente no son de luz directa, de sol directo, entonces no hay mucha posibilidad en que su sustrato se mantenga seco. Por eso el sustrato de nuestras plantas de interior tiene que ser un poco más específico del que usamos normalmente en el patio o en los jardines de fuera de la casa. Y el consejo que yo les daría es regar cada vez que vean que el sustrato está ligeramente seco o en este caso lo que yo les recomiendo es meter el dedito para que vean si el sustrato se encuentra húmedo, se encuentra seco o está enchargado. Lo que yo hago es agarrar un palito y esta es la técnica del palito, tal vez ya muchos de ustedes lo escucharon, en este caso estos palitos de brochetas. Y lo introducimos por un lado y nada más que lo metemos y le damos ciertas voltecitas y lo sacamos. En este caso quiero que vean, el palito salió relativamente húmedo pero ya por el fondo eso quiere decir que a esta plantita le hace falta un poco de agua. Pero probemos con este otro, vamos a cambiarle de palito para que vean que no lo estoy ahí inventando. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a introducir este palito y le vamos a dar unas que otras vueltas y pues lo sacamos y quiero que vean que este palo se encuentra húmedo hasta este punto. Quiero que vean pues que a este anturio no le hace falta riego porque se encuentra húmedo. Una vez que nosotros saquemos el palo así, así de seco, por ejemplo, el palo entró como por acá porque se ensució por la tierra hasta este punto. Y vemos que este palito pues entró hasta este punto y vemos la diferencia que a este no le hace falta agua a nuestro anturio y a nuestro ciclame en sí. Entonces les recomendaría mucho usar esta técnica porque sí funciona. Y la forma en la que yo riego mis plantas para evitar que se charquen y que haya pusición de raíces es por inmersión. Yo coloco mi planta en un recipiente, riego la planta por los cantos y pues como verán la tierra de nuestros anturios tiene que ser una tierra que drene muy fácilmente. Y pues sí, cuando yo le echo agua por encima tiende a drenar muy rápido y toda el agua se escapa. Eso hace que reguemos con frecuencia y pues que sea más susceptible a pudriciones. Y pues lo dejo como unos 10 minutos, que esa agua que se filtra pues regrese y la planta absorba todo lo que le es necesario para que así no haya ni exceso ni falta de riego. El segundo error que cometemos es la ubicación de nuestras plantas. Puede y suena a que no es un tema muy importante pero sí. El lugar en donde vayamos a colocar a nuestras plantas va a influenciar mucho en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra planta. Aunque no lo crean, las plantas necesitan de la luz solar para cumplir la función de la fotosíntesis. ¿Por qué es fundamental? Porque mediante la fotosíntesis ellas se alimentan, ellas convierten la materia inorgánica en materia orgánica. Como por ejemplo el dióxido de carbono. Tenemos muy entendido que las plantas purifican el aire y absorber el dióxido de carbono y convertirlo en nutrientes. Y aparte que purifican nuestro ambiente y por eso es muy importante que la planta esté como en eliminación para que pueda desarrollarse normalmente. El tercer error que cometemos, quiero decirle que casi todos los errores que vamos a ver acá son los que yo cometí con mis plantas. Pero mis amores de los errores se aprenden. Ahora, el tercer error que cometemos con nuestras plantas es la falta y el exceso de nutrientes. Muchas veces traemos a nuestras plantitas del vivero y la dejamos ahí sin pensar que ellas puedan necesitar nutrientes. Y mucho tiempo y nosotros vemos que no crece como debe, que está feita. Muchas veces eso se debe porque le hacen falta ciertos nutrientes para que la planta se pueda desarrollar. Y otro error que viene de la mano con esto es sobrefertilizar a nuestras plantas. Un error muy gravísimo que muchas veces cometemos es pensar que si lo fertilizamos en cantidad, pues nuestra planta va a crecer más, nos va a regalar más flores, pero es cierto, en el fertilizante, mientras menos, mejor. Porque si le ponemos más, corremos el riesgo a que nuestra planta se sobrecargue del fertilizante y muera. Y otro riesgo que corremos si no se muere es que atraiga mucha plaga a nuestras plantas. ¿Y a qué se debe eso? A que nuestra planta va a estar rica en nutrientes y va a ser más apetecible para las plagas. Entonces, mis amores, no dejemos a nuestras plantas sin fertilizante, ya sea químico o natural, pero tampoco sobrefertilicemos. Y algo que viene de la mano con esto de los nutrientes, y que también es un error frecuente que cometemos, bueno, yo también lo hice a algún tiempo, es el no trasplantar. El trasplante es fundamental para nuestras plantas para que se desarrollen mejor, para que renueven nutrientes, para que renovemos la maceta, porque nuestras plantas llegan a un momento en el que crecen y desarrollan tanta raíz, que pues no hace posible que la planta pueda absorber agua por todas sus raíces, y ciertas partes de nuestra plantita van a estar muriendo. Y aparte que los nutrientes no van a ser los mismos de la primera vez que las trasplantamos, o de la primera vez que las trajimos a casa. Y es algo muy común que decimos, mi planta no le está yendo bien, y pues desde que los traje del vivero, y eso ya pasó hace como dos años, y ahí nos damos cuenta que el trasplante es fundamental. Así que mis amores, trasplanten cada cierto tiempo a sus plantitas, que eso es muy bueno para ellas. El siguiente error que cometemos es el no podar a nuestras plantas. Aunque no lo crean, también es un error que cometemos, que pensamos que no le hace falta poda, que así abundante se ve mejor, pues ¿por qué es bueno podar a nuestras plantitas? ¿Por qué es bueno removerle esas hojitas viejas, esas flores que ya no les sirven de nada, o que ya se están muriendo? Pues porque así le ahorramos mucha energía a nuestra planta. ¿Y para qué gastar energía en hojas viejitas? Sí, esa energía lo puede invertir en hojas nuevas, en flores nuevas. Es por eso es fundamental siempre podar de vez en cuando nuestras plantas. O tal vez tengan geranios y rosales, pues una vez que las podamos, todas por completo las rosas vuelven a salir, pero hermosas. E igualmente los geranios. Y ahí nos damos cuenta que sí es importante el podar a nuestras plantas. El siguiente error que cometemos, más que un error, yo creo que sería un consejo que yo le vendría a dar, y es que limpiemos las hojitas de nuestras plantitas. Muchas veces no le tomamos mucha importancia, pero es muy bueno tener las hojas de nuestras plantas limpias, para que ellas puedan respirar y para que puedan alimentarse correctamente y puedan desarrollarse. Y bueno chicos, eso es todo lo que yo les podía compartir. Yo sé que hay muchísimos errores, pero si hablaríamos de todo eso, pues nos pasaríamos casi un día entero. Espero que les haya gustado y si es así, déjame tu like y suscríbete. Si ustedes tienen algún problema con cualquier planta que ustedes vean por acá, sepulentas, anturios o ya sea lo que vean, pues hagan sus preguntas. Yo les prometo que hago un video respondiendo a todas sus dudas. Y conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. ¡Chao!